Y llegaste tú Curándome de a poco las heridas Llenando mi ser de alegría Con tu amor me abriste el corazón Y llegaste tú Sabiendo que por dentro me moría Fuiste completándome la vida Y cambiaste mi forma de ver Y llegaste tú Tan llena de amor Tan llena de paz Tan llena de ganas De querer volar Si es contigo Volaré Y llegaste tú Llenando de luz A la oscuridad Si vienes conmigo Te voy a cuidar Gracias por llegar ¡Gracias! Y llegaste tú Tratando de alegrar todos mis días Llenando mi mundo de sonrisas Con tu amor salvaste mi ilusión Y llegaste tú Sabiendo que por dentro me moría Fuiste completándome la vida Y cambiaste mi forma de ver Y llegaste tú Y llegaste tú Tan llena de amor Tan llena de paz Tan llena de ganas De querer volar Si es contigo Volaré Y llegaste tú Y llegaste tú Y llegaste tú Llenando de luz A la oscuridad Si vienes conmigo Te voy a cuidar Gracias por llegar Gracias por llegar Gracias por llegar Gracias por llegar Gracias por llegar